Fue aquí, en la calle San Pedro de la Coronel San Carlos, donde el sábado pasado una mujer fue lesionada y despojada de 300 mil pesos, mismos que había retirado recién de una sucursal bancaria ubicada en la avenida 20 de noviembre. Esta es la historia. Fue alrededor de las 11 de la mañana con 15 minutos del sábado cuando las autoridades recibieron una llamada de auxilio para alertar sobre el ataque en contra de una mujer al exterior de una pequeña maderería, instantes después de realizar un retiro de la sucursal de Bancomer ubicada en la avenida principal y Rodrigo de Viveros. Dada la naturaleza del atraco y la prioridad que estos casos representan para las autoridades, se activó el Código Rojo de Emergencia, con el cual fueron llamadas a intervenir todas las corporaciones policíacas locales. Al tiempo que se formó un círculo de seguridad en los alrededores, se captaron las evidencias en el lugar del incidente, confirmando que los hechos ocurrieron cuando la víctima bajó de su vehículo para entregar parte del dinero en un domicilio ubicado en la calle San Pedro, y al forcejear con los varones que hasta ahí la habían seguido, decidieron dispararle, hiriéndola en un brazo y dañando el medallón de un automóvil. Las autoridades identificaron una motocicleta de color negro con dos tripulantes como uno de los vehículos que participaron en el atraco. No obstante, ninguno de ellos ha sido detenido. Al respecto, la fiscal Ruth Medina Alemán reconoció que, hasta el momento, la sucursal bancaria de la cual salió la cuentaviente afectada no ha cumplido con las recomendaciones realizadas en materia de seguridad, pese a ser el sitio de donde más personas asaltadas han salido. Y tenemos a través de las cámaras del propio banco dos cosas. Uno, que las instituciones bancarias no han cambiado su sistema de vigilancia al que hemos hecho referencia y es otra tarea de esta semana poder platicar. Tenemos con mucha claridad dónde está sentado otra vez el monitor, lo tenemos debidamente la fotografía y el seguimiento a través de las cámaras de C5. Y agregó que los primeros datos indican que la banda que operó este atraco no tiene relación con los sujetos detenidos hace algunas semanas por delitos similares. Tenemos avances en cuanto a que no es la misma banda que estaba trabajando, tenemos el tipo de motocicletas que son pequeñas, creemos que son aquí. En el lapso del último año, son ya 13 los asaltos de este tipo registrados en Durango, atribuidos a varios grupos de delincuentes y que en su mayoría han ocurrido luego de que las personas han salido de la misma sucursal bancaria. Cabe señalar que hasta este lunes por la mañana, las autoridades no habían informado de avances de la investigación, sin embargo se sabe extraoficialmente que se buscaban vínculos otra vez con personas foráneas que podrían estar aquí en la entidad, en específico en la capital del estado, realizando este tipo de atracos. Gracias. Gracias.